Mientras tanto, en el Congreso de la República se continúa el proceso para avanzar en la ratificación del Estado de Calamidad. Vamos a enlazarnos con la periodista Karen Juárez. Adelante. Gracias, compañeros. Buenas tardes. Nosotros nos encontramos desde el Congreso de la República, donde se lleva a cabo en este momento la aprobación por artículos y redacción final del Estado de Calamidad que ha enviado al organismo ejecutivo, esto para poder fortalecer las medidas de prevención ante el brote internacional de COVID-19 o coronavirus. Cabe mencionar que a este acuerdo gubernativo que ha enviado al organismo ejecutivo se han presentado nueve enmiendas a realizar por parte del Pleno del Congreso de la República para tomar medidas o algunos métodos de transparencia y rendición de cuentas que tendrán que hacer todas aquellas instituciones que se harán a cargo de prevenir todas estas medidas de salubridad en cuanto a evitar que personas con coronavirus o con estos síntomas ingresen al país o que también se tomen estas medidas de prevención si entran en cuarentena, como ya lo ha dado a conocer el presidente de la República, Alejandro Llamatey. Como les indicaba, en este momento se encuentran en la aprobación del artículo número 4 de este estado de calamidad, por lo que se irán conociendo uno a uno a estas enmiendas que se han presentado para poder llevar a cabo la ratificación o de este estado de calamidad que ha enviado el organismo ejecutivo. Nosotros permaneceremos desde el Congreso de la República para llevarle los pormenores de esta ratificación del estado de calamidad. Con esto, regreso a Estudios. Cari Juárez, gracias por brindar.